Muchas veces no mencionamos el tamaño que tiene, somos 130 millones de escuchas, somos probablemente el mercado más importante en la hispana, no sólo desde la perspectiva de ventas y desde las perspectivas de consumo, sino desde la perspectiva de tendencias. Lo que está ocurriendo y eventualmente resuena en muchos otros rincones de la región, del continente y del mundo, y todo eso es creado en mí. Entonces, muchas gracias, Mato, muchas gracias, Mato. Señores, felicidades. Gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias, Mato. Yo soy el presidente de Afinarta Music. Aquí a mi izquierda tengo a Eric Magallón y a Luis Magallón, presidente, el CEO de la empresa. Quisiera contarles nuestro orgullo que tenemos de tener a estos artistas tan creativos y que lo dan todo en el escenario, agradecer también a su público que lo sigue siempre, que pues gracias a ellos son y han logrado los frutos. Los muchachos pero sin demeritar el gran trabajo y la gran creatividad que tienen para no solamente para no solamente hacer música, sino también para mover las masas de diferentes consumimientos. Esta noche, gracias a Profón, que nos contabilizó todas estas ventas de discos, que queremos entregarles a nombre de Afinarte, estas preseas que son un logro más en sus carreras. Empezando por Alexander García del Fantasma, le queremos entregar un doble platino, disco de platino. ¡Felicidades! Paralel García del Fantasma, es al final. ¡Muchas felicidades, mi estimado! ¡Sentado, por favor, Bob! ¡Gracias! ¡Bravo! un gran trabajo nos tocó compartir con con Alexander la creación de ese disco del cual estamos orgullosísimos del otro lado tenemos ah que dijo mi mamá que siempre llama